En un mundo jodido donde existen los demonios Nos encontramos con nuestro protagonista Tanjiro Un cabezón con la frente más grande que mi piz Un pan de dios que ayuda a todo el mundo Su familia es un tanto numerosa Pinches padres calenturientos Su padre murió y él tendría que encargarse de su familia vendiendo carbón Hasta que cierto día de regreso a su casa ya se había hecho muy noche Este señor de dudosa procedencia le dice que es muy peligroso Y le ofrece quedarse en su casa ¿Qué es más peligroso? ¿Volver a tu casa de noche o quedarte en la casa de este viejo? De esa forma violaron a Tanjiro F No, obviamente no Pero mataron a toda su familia a excepción de su hermana Todo lo había hecho un demonio hijo de fruta Musan Pero ya lo conoceremos más adelante Ella es Nezuko, la hermana de Tanjiro Lastimosamente se convirtió en un demonio y está a punto de matar a su hermano Hasta que empieza a llorar Ella no quiere hacerlo En ese momento llega Tomioka, un cazador de demonios y un pilar Cuando estaba a punto de matar a Nezuko Tanjiro lo evita y le suplica que la deje vivir Pero no, ni madres Tiene que pelear Y sorprendentemente el pendejo del tapioca casi casi muere Muy aparte de eso, Nezuko está protegiendo a su hermano Y Tomioka les da la oportunidad de seguir viviendo Siempre y cuando Tanjiro se haga responsable de ella Y se convierta en un cazador de demonios Oh, hola Oni carnales De anime en goben Ko Wasana Yo soy Goedi Y este es el resumen de Kimetsu no Jaiba En unos minutos Bueno, ellos tienen que ir con Urokodaki Un antiguo pilar y maestro de la espada Tanjiro tiene que cargar a su hermana dentro de esta cesta Ya que los demonios se desintegran por la luz del sol Lo bueno es que se hace pequeña Imagínate las posibilidades No, otra vez no No quiero volver a la cárcel Técnicamente no dije nada de malo En el camino se topan con este demonio Después de una dura pelea Tanjiro no puede matarlo Ya que siente lástima por él Al final él solo desintegra En ese momento aparece Urokodaki Y le da semejante sopapo por pendejo Ya que si quiere ser un cazador de demonios Tiene que matar demonios Es como que yo quiero hacerla feliz todos los días Pero, pues, no existe Conchasumari Sniff, sniff Bueno, igualmente Tanjiro no hubiera podido matar a ese demonio Ya que ellos solamente mueren quemados por el sol O que sus cabezas sean cortadas por una espada especial La Snitchering Ok, antes de que Tanjiro se convierta en el discípulo de Urokodaki Tiene que pasar por una prueba Y gracias a su olfato súper desarrollado logra hacerlo Literal, de un pedo lo matas al tipo Es así como comienza su entrenamiento El cual es muy duro Desde subir y bajar las montañas con trampas peligrosas Hasta ser aventado desde un acantilado Todo eso durante un año y medio Mientras que Nezuko estaba durmiendo Como no devoraba humanos Esa era su única forma para seguir con vida En todo este tiempo Tanjiro aprendió sobre la respiración Ya que para ser un espadachín tienes que utilizar el aliento Y si tienes asma, pues, cagastes El entrenamiento final de nuestro ofrendón sería de romper esta roca Algo que es totalmente imposible para él Por más que continuó entrenando no podía romperla Hasta que terminó rindiéndose En ese momento aparecen Sabito y Makomo Y lo empiezan a entrenar Enseñándole a utilizar la respiración de manera correcta Hasta que después de 6 meses logra cortar la roca Y resulta que Tanjiro tenía esquizofrenia Ya que Sabito y Makomo habían muerto hace unos cuantos años Ellos eran los discípulos de Urokodaki Y lastimosamente todos sus discípulos, a excepción de Tomioka Murieron en la selección final Es por eso que este viejito no quería que Tanjiro vaya Y le puso un reto imposible Pero bueno, nuestro ofrendón asiste a la selección final Para ser un cazador de demonios Donde una gran cantidad de mocosos se reúnen con el mismo propósito En esta prueba tienen que sobrevivir durante 7 días Derrotando a los demonios con quienes se encuentren Tanjiro lo viene haciendo de la fruta madre Hasta que le tocó enfrentarse con este demonio mamahuevo Quien se dedicaba a matar a los discípulos de Urokodaki Después de unos buenos madrazos Tanjiro logra ver este hilo El cual significa la debilidad del demonio Y logra cortarle la cabeza De esa forma pasaron los 7 días Y solamente lograron sobrevivir 5 mocosos El ofrendón de Tanjiro La calladita de Kanao El llorón de Zenitsu El cara de culo de Genja Y el demente de Inosuke Este ya se había ido Oye, antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Nuestro ofrendón regresa con Urokodaki Y por fin Nizuko había despertado Después de unos 15 días Le entregaron su espada Y también se le fue otorgado un cuervo El cual le rompería las bolas Cada vez que haya una misión Urokodaki le había regalado una mochila de madera Para que pueda transportar a Nizuko Y de esa forma Se dirige hacia su primera misión En cierto pueblo Las niñas de 15 años están desapareciendo Y en vez de llamar a la FBI Mejor hay que llamar a los cazadores Después de buscar y buscar los encuentran Se tratan de estos 3 demonios Quienes pueden generar portales O algo así Tanjiro está acorralado Y Nizuko sale para ayudarlo Ya que resulta que Urokodaki La había hipnotizado Algo por el estilo Y ahora ella tiene que proteger a los humanos Y después de unos cuantos putazos Derrotan a estos demonios Lo malo es que Tanjiro No pudo conseguir información de Musa La siguiente misión será en Tokio Y como este afrontón no está acostumbrado A estar con tanta gente Le empieza a dar ansiedad Hasta que de la nada Un olor asqueroso aparece Tanjiro lo sigue Y se trata de Musa Este desgraciado Se hacía pasar por un humano normal Es más Hasta familia tenía Para deshacerse de Tanjiro Convierte a una persona en demonio Y con la caminata lunar La muy perra se escapa Pero nuestro afrontón Le dejó bien en claro Que algún día Le partiría a su madre Cuando todo estaba a punto De irse al carajo Aparece Tamayo y Yushiro Dos demonios buena gente Que ayudan a que las cosas se calmen Tamayo era la compañera de Musa Pero gracias a ciertos acontecimientos Logró liberarse Ella también puede convertir A los humanos en demonios O por lo menos lo hizo una vez Ese sería el caso de Yushiro Un cara de culo Que es más simpático que Escanor El muy desgraciado Le dijo fea A esta preciosura Tamayo ayudará A regresar a Nezuko A la normalidad Pero para eso Tanjiro tiene que traer Sangre de los demonios Más fuertes Las lunas superiores Mientras tanto A la perra de Musa Le empieza a dar ansiedad Ya que Tanjiro Le recuerda A cierto cazador de demonios Que le partió el culo Hace unos cientos de años El papá de Tanjiro No Cállate Es el chiste de futuras temporadas No las cagues Este hijo de fruta Manda a dos demonios poderosos La pendeja de las bolas Y Casimiro Buenavista Una vez más Inician los madrazos Tanjiro se enfrenta Con Casimiro Y le va muy mal Pero logra entender La técnica de este demonio Y logra derrotarlo Pero Termina hecho mierda Mientras tanto Nezuko está jugando fútbol Con este demonio Y antes de que venga El PSG a ficharla Esta pendeja Dice el nombre de Musa Algo que no debió hacer Ya que los demonios No pueden decir su nombre Debido a la maldición Inmediatamente Muere Ah Al día siguiente Tienen que separarse Tamayo y Ushiro Tienen que encontrar Un nuevo escondite Mientras Tanjiro y Nezuko Se dirigen a una nueva misión En el camino Se encuentran con Papi Zenitsu Quien amablemente Le estaba ofreciendo A esta chica En ser la progenitora De sus descendientes Bueno No No puedo defenderlo El pendejo estaba acosando A esta muchacha Para que sea su esposa Tanjiro le pone en su sitio Y ambos se dirigen Hacia este edificio Donde se encuentra Un demonio muy poderoso El hermano de estos pequeños Se encuentra dentro Y varios niños Fueron devorados Zenitsu No sabe como carajos Pasó la selección final Y ni cagando Entrará al edificio Pero termina entrando Ya que Tanjiro Da más miedo Una vez dentro Son separados Zenitsu Y este mucoso Se enfrentan a este demonio Lenguetudo Lo siento Pero no puedo evitarlo Que buenas mamadas Que daría este desgraciado El poder de Zenitsu Es algo peculiar Ya que solamente durmiendo Puede activarlo Y madre mía Miren nada más Cuanta facha Mientras tanto Tanjiro se encuentra Con el demente Inosuke A este le valen madres Los demás Solamente quiere demostrar Que es el más poderoso Este puerco destroza A este demonio adicto a Lola Mientras tanto Tanjiro se enfrenta Al demonio de los tambores Este era parte De las doce lunas Los demonios Más poderosos Pero fue reemplazado Al principio Fue sumamente difícil Ya que al tocar los tambores Modificaba la estructura Del edificio Hasta que lo logra Le corta la cabeza Y extrae su sangre De esa forma Rescata a los niños Y cuando estaba saliendo Del edificio Vemos a Inosuke Partiéndole su madre A Zenitsu Ya que este Estaba protegiendo La caja Donde se encontraba Nezuko Si El demente Inosuke Quería matar a Nezuko Tanjiro se emputa Y le parte su madre Lo malo es que Inosuke Es una bestia Que difícilmente Puede ser derrotado Pero después de un buen Cabezazo Lo manda a dormir Si Nuestro prota La tiene re dura La cabeza No La de arriba Pendejo Es donde vemos El verdadero rostro De Inosuke No te sientas mal Suele suceder Que lo confundas Con una mujer Pero ¿Por qué carajos Te estás Manoseando Si sabes Que es un hombre? Si no hay pelito En el agujero No importa Que sea caballero Hora de descansar Y recuperarse De sus heridas Ellos se dirigen A la casa de esta abuelita Y pasan varios días Mientras se recuperan En eso se conocen Entre ellos Inosuke molesta a Tanjiro Pero este Ni caso le hace Zenitsu se entera Que Tanjiro Estaba viajando Con esta hermosura Y quiere matarlo Pero cuando le dice Que su hermana El muy hijo De su madre Se enamora Como defenderte Quiere que sea su esposa Y pues De buena forma No lo hace Ya terminó El momento de hueveo La nueva misión Es que tienen que ir A un bosque De donde varios Cazadores de demonios No pudieron regresar Una vez más Zenitsu No quiere entrar Ni cagando Pero se da cuenta Que Tanjiro Entró con Nezuko Y como es muy simpático Entra para protegerla Tanjiro y Inosuke Se encuentran con el dios Murata Es muy temprano Para explicárselos Pero ya entenderán Resulta que un demonio Está controlando Mediante hilos A los cazadores Y cuando parecía Que todo saldría bien Sus cuerpos son Desmembrados Y mueren La demonio Ya no los necesitaba Inosuke con su estilo De bestia Logra encontrarla Pero será difícil Llegar hasta donde se encuentra Ya que tienen que enfrentarse A su marioneta Más poderosa Y lo peor Es que no tiene cabeza Después de muchas dificultades Trabajan en equipo Y lo destrozan por completo Gracias a Inosuke Tanjiro logra llegar Hasta el demonio Esta era maltratada Por el demonio principal Y se da cuenta Que la mejor solución Es morir Y no pone ninguna resistencia Antes de desaparecer Le advierte a Tanjiro Que en esta montaña Se encuentra Una de las 12 lunas Demoniacas Mientras tanto Zenitsu Está más perdido Que el lunar de negro Lo peor de todo Es que una araña Demoníaca Lo había picado Y dentro de unos cuantos minutos Se convertiría En una araña Es donde vemos Parte de su pasado Hace unos cuantos años Típico de nosotros Fue engañado por una mujer Y terminó endeudado Hasta que llegó a este viejito Y pagó su deuda A cambio de que sea Su discípulo Resulta que este anciano Era el antiguo pilar del rayo Y estaba buscando Un sucesor Zenitsu no era el único También estaba el hijo De fruta de Kaigako Pero a este bastardo Lo putearemos En futuras temporadas Zenitsu Desde siempre fue un cobarde Hasta que cierto día Tratando de escapar De su entrenamiento Fue golpeado por un rayo Milagrosamente no murió A lo contrario Su cabello cambió de color Él solamente puede utilizar La primera postura Del aliento del rayo Pero de una manera perfecta Y solamente Cuando está dormido De esa forma Le parte su madre A estas arañitas Y derrota A esta araña cabezona Lo malo Es que no falta casi nada Para que deje de ser un humano En ese momento Aparece Shinobu Una linda mariposita Y pilar de los cazadores Especialista en medicina Y venenos Zenitsu fue salvado Por otra parte Tanjiro e Inosuke Se están enfrentando A este demonio Super desarrollado Quien sería el padre De esta familia De demonios Y no pueden derrotarlo Lo peor es que son separados Y Inosuke Está a punto de valer madres Hasta que llega el tapioca Si de una manera De una manera muy fachera Lo rescata Y extermina A este demonio Y para que no esté jodiendo Lo deja colgado En este árbol Tanjiro había caído Cerca de estos hermanos demoníacos Él es Rui La luna inferior Número 5 Un mocoso desquiciado Que sueña con formar Una familia perfecta A base del maltrato Y la intimidación Tanjiro le dice Que sus lazos Son una mentira Y por qué dijiste eso Cabrón Rui se emputa Y cuando estaba a punto De matarlo Nezuko se interpone Y lo rescata Rui entiende Que sus vínculos Son reales Y quiere quedarse Con Nezuko Pero no Ni madres Tanjiro no lo permitirá Creo que no lo mencioné antes Pero su estilo Es del agua Y por más que haya utilizado La décima postura No es rival Para este demonio Es más Su espada Se había roto Y cuando estaba a punto De morir Empieza a recordar Su pasado Más específicamente La danza del dios del fuego De su padre Unos cumbiones bien locos Que resultaron ser un estilo El aliento solar Tanjiro logra ejecutarlo Y con la ayuda De Nezuko Logran derrotar A este demonio No No iba a bastar Con un power up Nalgiento Este desgraciado Se había cortado La cabeza Antes de que Tanjiro Lo haga Y cuando nuestro Frentón Estaba a punto De valer mandarinas Llega Tomioka Y de una manera sencilla Con la onceava postura Lo derrota Vemos la historia De este demonio Cuando era un humano Tenía una enfermedad Que no le permitía Vivir su vida Musan le ofrece Convertirlo en demonio Y este acepta Sus padres tratan De detenerlo Pero terminan siendo Asesinados Por su propio hijo Aún así No le guardaban rencor Y estaban dispuestos En acompañarlo al infierno Cuando parecía Que ya todo había terminado Llega Shinobu Y estaba a punto De matar a Nezuko Tomioka Se interpone Y le dice a Tanjiro Que escape con su hermana Y le dan donde más le duele Diciéndole que todos lo odian Eso duele más Que compartir nacionalidad Con Kuno O tal vez no Al final Nezuko se salva Ya que se dio la orden De que los capturen vivos Es donde vemos A los pilares Los cazadores más poderosos La roquita Himejima El cara de culo De Sanimi Usu y el papucho Tengen El tipo ardiente Que se quiere meter En todos los agujeros Rengoku El tóxico de Iguro El mocoso de Tokito La suculenta de Kanroji La mariposita Revienta pelotas De Shinobu Y todos te odian Tomioka También aparece El patrón Ugo Yashiki Aparentemente Es muy débil Y sí Efectivamente Es débil Pero es un líder nato Es por eso Que los pilares Lo siguen fielmente Nezuko una vez más Demuestra Que no comerá humanos Y los dejan en paz Ellos son llevados A la finca mariposa Para que se recuperen Pasan muchos días Y tuvieron que pasar Por un entrenamiento De recuperación El único en superarlo Es Tanjiro Ya que alcanzó La respiración De concentración total Shinobu Motiva a estos pendejos Y también logran Superar esta prueba Nuestro frentón Ahora también está Buscando información De la danza Del dios del fuego Y nadie sabe nada Tal vez Rengoku Sepa algo Ya que es el pilar De la flama Pero bueno Es momento De que continúen Con sus misiones Antes de eso Resulta que Tanjiro Es tremendo Con las mujeres Ya que a hoy Le está echando Sus miraditas Y Kanao Se enamoró de él Ya que ella Cuando era pequeña Fue esclavizada Pero fue rescatada Por Shinobu Y su hermana Kanae Aún así Sus traumas Hicieron que no pudiera Tomar decisiones Por ella misma Y dependiera De esta moneda Pero Tanjiro Le hizo entender Que debe de confiar En su corazón Bueno La siguiente misión De nuestros muchachos Será en el tren infinito Tanjiro Tanjiro, Senitsu E Inosuke Suben al dichoso Tren infinito Buscan a Rengoku Lo encuentran El tipo es muy Pero muy buena onda Dice una de las palabras Más icónicas Que escucharemos En esta película No Esa es para el final El tipo Dice Delicioso Unas diez veces Un hombre De pocas palabras Tanjiro le pregunta Sobre la danza Del dios del fuego Y él No sabe ni madres Senitsu No le toma Tanta importancia Ya que piensa Que solamente Es un glotón Hasta que el tipo Dice que hay demonios Que se están comiendo A los pasajeros De este tren Senitsu Pues Que esperaban Se cagan los pantalones Y de pronto Aparecen dos demonios Los cuales Rengoku los derrota En un 2x3 Más despacio Velocista Tanjiro, Senitsu E Inosuke Le piden que sea su maestro Si esta ratita de acá Después de no tomarlo en cuenta Le pide que sea su maestro Igual te amo bebé Senitsu hermoso Bueno Acabaron con el demonio Que se comía a los pasajeros Eeeh No Quien está detrás de todo esto Es Enmu La primera luna menguante Y su habilidad Es de hacer dormir A sus víctimas Y destrozos Come Entonces ¿Quiénes fueron estos demonios? Yo que sé Para darnos fanservice A Rengoku La cuestión es que Esto recién está comenzando Rengoku y los demás Se quedan profundamente dormidos Cada quien sueña con lo Cada uno reacciona de distintas formas Hasta el más frío Tomioka Quien dice Ya veo Después este pendejo se pregunta ¿Por qué carajos lo odian? Hasta Himejima Quien llora y reza Por la muerte de Rengoku Volvemos con Tanjiro Quien sigue llorando Por la muerte del pilar de la flama Continuando Desde la caída De uno de los pilares Más calientes Nuestros muchachos Están llorando Por su partida Cada uno de los pilares Hasta el mismo patrón Están conmocionados Mientras tanto El hijo de fruta De Musan Vive una vida de mentiras Transformado En un niño Es donde llega a casa O sea A casa llegó No que llegó a casa Ya entienden Este desgraciado Aparece Y orgulloso Le dice Que exterminó A un pilar Pero le parten Su madre Ya que dejó con vida A Tanjiro Y a los demás Más que orgullo Debería sentir vergüenza Lo peor de todo Es que no encontraron Todavía El clítoris azul Lícoris azul Imbécil La misma huevada El lirio De la araña azul Una planta Muy poderosa De la cual Conoceremos Más adelante Vale Viendo con nuestros muchachos Tanjiro No se ha recuperado Todavía Pero tiene que transmitir Las últimas palabras De Kyojuro A su familia Pero le va muy mal Ya que el padre Es un completo borracho Que no respeta Ni la muerte De su hijo Es donde Tanjiro Le da semejante Cabezazo Para que se deje De pendejadas Resulta Que estos pendientes Pertenecen a los usuarios De la respiración solar La técnica Más poderosa De todas Todas las respiraciones Derivan de esta Llamas Agua Viento Etc Tanjiro Busca más información De la danza Del dios del fuego Que básicamente Sería lo mismo Que la respiración solar Pero No logró Encontrar nada Eso sí Pudo transmitir La voluntad de Rengoku A su pequeño hermano Senjuro Y también a su padre Pero En ese momento Están a punto De partirle su madre Al frentón Haganezuka El herrero Que le hace sus espadas Está cansado De que este argentino Se las rompa Espera ¿Por qué argentino? Tiene una Buena nariz Pero che O cuántas copas Tienes Bueno No es momento Para lamentos Nuestros muchachos Tienen que entrenar Constantemente Para que nadie más Muera A su puta madre Están bien pinches Mamadísimos Tienen músculos Hasta en las nalgas Han pasado Unos cuantos meses Cada uno De nuestros muchachos Independientemente Se fueron a hacer Una que otra misión Exterminando demonios Hasta que un hombre Musculoso Refachero Y extravagante Aparece El pilar de las nalgadas Usui El papucho Tengen Este quiere llevarse A hoy A una misión Muy sospechosa Pero Tanjiro Y los demás Se interponen Ofreciéndose ir En su lugar ¿De qué trata Esta misión? Ellos tienen que ir Al distrito rojo El chongo Más grande De aquellos tiempos Para los compas Ese sitio Donde hay muchas mujeres Y terminas Más seco Que el sabana Maldito youtube Curiosamente El único desgraciado Que sabía Que era El distrito rojo Era este Jeropa Si Es uno De los nuestros Después De un largo viaje Ellos llegan Al distrito rojo Y obviamente Se van de putas ¿Quién no lo haría? Bueno no En vez de eso Son Travestizados En vez de ponerla Se las van a poner Rayos Todo para que recauden Información De las tres esposas De Usui Las cuales Estaban encubiertas Pero cierto día No se supo Nada más de ellas Es Espera 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 No sé si escuché bien Tiene tres esposas Es alto Musculoso Es un fucking ninja ¿Cuántos chingados Le mide 30 centímetros? Si esto es un hombre Yo que carajo soy Ya me deprimí Ellas O ellos Ellas No sé Estos pendejos Son vendidos A distintas casas Al único que le fue mal Fue a Senko Barra Senitsu Nadie quería comprarla A la pobre Ya que estaba Algo fea Mis huevos Está bien pinche hermosa ¿Cuánto quieren por ella? Dime cuánto No me importa Dime cuánto quieres por ella Pero terminan comprándola Ya que es buena Con la música De hecho El desgraciado De Usui La regaló Pobre cosita fea Tanjiro se fue a la casa Donde debería estar Zuma Busca información Y para eso Tiene que mentir Pero No puede hacerlo Cada vez que lo hace Pone cara de culo Inosuke se fue a la casa Donde debería estar Makio Él ni siquiera puede hablar Ya que se darían cuenta Que es un hombre Pero está bien pinche guapa Yo si le doy De hecho Estuvo a punto De encontrarla Pero el demonio De esta casa Se dio cuenta Y no lo pudo lograr El dios Zenitsu Está en la casa Donde debería estar Hinatsuro En aquí Todo está muy callado Ya que la dueña Acaba de morir En ese momento Se encuentra Con esta niña Que estaba siendo Maltratada Por esta tipa Quien sería Una Oiran La más puta De todas O bueno La de mayor rango Quien en realidad Era la sexta luna superior Daki Y le partió Su madre Al pobre Zenitsu Momentos antes Daki Se había encontrado Con Musan Y le dio Sus buenas Mamadas Pobre Zenitsu Amaneció Totalmente Madreado Nadie del distrito Sabe todavía Que Daki Es un demonio Los únicos Que lograron Descubrirlo Terminaron muertos Es por eso Que tienen Mucho miedo La Oiran Koinatsu Una buena mujer Que cuida De todas sus compañeras Y ayuda a Tanjiro En cualquier cosa Que necesite Pero nadie Sabe nada De las esposas De Usui Hasta que la sabrosa De Senko Desapareció Lo más posible Es que Daki La haya devorado Esta mujer Trata de buscarla Pero es tanto El miedo Que le tienen A este demonio Que lo dejan pasar Mientras Tanto Inosuke Y Tanjiro Y Tanjiro Se reúnen A compartir La información Que encontraron Pero donde Chingados Está Senitsu Usui Ya lo da Por muerto Y les dice Que a partir De ahora Se moverá En solitario Ya que no Quiere involucrar A nadie más Obviamente Ellos No le harán Caso Mediante su entrenamiento Y por todo Lo que pasaron Aumentaron su rango Y harán todo Lo posible Para derrotar A este demonio Y encontrar A las mujeres Desaparecidas Es momento De dejar Las panchus Y estar Con los huevos Al aire Tanjiro Le revela A Koinatsu Que en realidad Es su nombre Cosa que Esta tipa Ya lo sabía Es la única Que no era Tan pendeja Como para creerse Que nuestros muchachos Eran mujeres Lo malo Es que ya valió Madres Daki Está a punto De devorarla El siguiente Es Monizuke Quien se cansó De esperar A Tanjiro Y llama A los ratones Mamadísimos De Usui Para que le traigan Sus katanas Maldita seas Hasta los ratones Tienen un mejor Estado físico Que yo Es momento De dejar Los chetos Y las monas Chinas Pero para el próximo Año Usui Ya no puede Esperar más Y amenaza Al dueño De cierta casa Este le dice La ubicación De Daki Pero no está Ahí Lo bueno Es que pudo Encontrar A Hinatsuro Una de sus Esposas Justo a tiempo Ya que estaba A punto De morir Ella se había Envenenado Para poder Escapar De este distrito Usui Le da una medicina Y continúa Buscando A la demonio Hasta que encuentra Unos conductos Subterráneos Los cuales Lo llevarían Hacia donde Se encuentran Almacenadas Las demás mujeres Y como es un Maldito demente Empieza a excavar Para bien O para mal La quien encontró A Daki Fue Tanjiro Este demonio Estaba a punto De devorar A Koinatsu A su puta madre Pero que buena Que está Devórame a mi Maldita seas Pero no le gustan Los feos Demonios Daki Durante mucho tiempo Estuvo devorando A las mujeres Más bonitas De este distrito Pero lo hace De una manera Particular Las almacena En sus fajas Y poco a poco Se las come Es momento De los madrazos Tanjiro hace Todo lo posible Para no dañar A Koinatsu Y lo logra Pero no es suficiente Daki es muy superior El aliento solar O la danza Del dios del fuego Es un estilo Muy potente Para el cuerpo De Tanjiro Pero después De todo el entrenamiento Por el que pasó Es ahora o nunca Su cuerpo Terminará destrozado Pero aún así Continuará En cada movimiento Que hace Pierde cada vez Más el aire Una clave Que descubrió Es el aumento De la temperatura Básicamente Siempre Debes estar caliente Para usar esta postura Eso sonó raro Mientras tanto Monizuke También encontró Los túneles subterráneos Pero son muy pequeños Es básicamente Imposible Pasar por ellos Pero esperen Estamos hablando Del puerco Que creó Su propia respiración Este desgraciado Puede deslocar Sus articulaciones Y como un maldito Gusano Atraviesa Estos conductos Llegando Al almacén De mujeres Donde se encuentran Encapsuladas En las fajas A todas las desaparecidas Si El dios Zenitsu También está acá A la muy rata La capturaron Dormida Es donde aparece Esta faja Demonio La cual se encarga De cuidar A las mujeres Monizuke La enfrenta Pero tiene que tener Cuidado De no dañar A las mujeres Encapsuladas Es donde llegan Las esposas De Usui Maldita sea Son hermosas Yo solo pido una Y si fuera mujer Mucho mejor Ellas ayudan Al cerdo Pero no Es suficiente Es donde aparece El dios Zenitsu Quien continúa Dormido Pero ya saben Lo que pasa Cuando está dormido Está chetadísimo Y cuando estaba A punto De partirle Su madre A este demonio Aparece Usui El papucho Tengen Y le roba Su mejor momento Maldita seas Bueno Conozcamos un poco Más de Usui Y sus ricolinas Esposas Como ya dije Él es un ninja Y en su aldea La vida de las mujeres No es valorada De hecho Son una mera herramienta Que tienen que cuidar De sus esposos Dando su vida Y lo único Que tienen que hacer Es aparearse A los 15 años Más o menos Le dieron a sus 3 esposas Ya que su clan Se estaba extinguiendo Pero Usui Es diferente Y valora la vida De cada una de ellas Lo peculiar Es que estas 3 esposas Tienen muchas similitudes Con nuestro trío De protagonistas No sé si sea Bueno y malo Y no diré Nada de lo que estoy Pensando en estos momentos Ya que no quiero Ser funado Pero maldita seas Pueda que Usui Se esté tirando A Tanjiro Versión mujer Ay no El enfrentamiento Continúa Tanjiro Hace todo lo posible Para seguirle el ritmo A Daki Pero en ese momento Su faja Se une a su cuerpo Aumentando su poder Y cambiando de forma Ahora está más buena Que antes Tiene el cabello blanco Y está muy venosa Como me gusta La venosa O sea ella Eh ella Carajo Esta desgraciada Manda una gran cantidad De ataques Hacia las personas Varios heridos Y una gran cantidad De muertos Tanjiro se emputa Y hará todo lo posible Para derrotarla Ven esta marca En la frente de Tanjiro Se dice que solamente Los elegidos De la respiración solar Nacen con ella Entonces Tanjiro es un elegido Si pero no Ya que el mismo dice Que es una simple quemadura Aún así No le importa Él jamás Perdonará A este demonio Y le partirá A su madre De repente Unos recuerdos Pasan por la mente De Daki Se trata De las memorias De Musan Tanjiro Le hace recordar A Yorichi El papá De Tanjiro No No es el papá De Tanjiro Que nostalgia Carajo Yorichi Es un espadachín Muy poderoso El cual conoceremos Más adelante Básicamente Musan Es su perra La leyenda de la marca Y el aliento solar Tal parece Que es cierta Tanjiro Ahora es muy diferente A gran velocidad Está a punto De cortarle el cuello A Daki Esta desgraciada Logró defenderse Pero no será suficiente Una vez más Tanjiro La contrarresta Y está a punto De exterminarla Pero no es suficiente El aliento solar Lo está consumiendo Hasta el punto De dejarlo Sin oxígeno Por dentro Se está muriendo Si no respira Será su fin Y cae al suelo Trata de respirar Pero le es muy difícil Estaba tan Pero tan cerca Pero su cuerpo No pudo soportar más Este Será el fin De Tanjiro Pero en ese momento Aparece Nezuko Y lo protege Ella está emputada Por el daño Que le hicieron A su hermano Y a las personas Inocentes Lo malo Es que no es rival Para Daki Y termina siendo Cortada en pedazos Aún así Su regeneración Aumentó Su cuerpo Está empezando A crecer De una manera Muy Ahora está Bien pinche Grandota Y tiene dos Grandes razones Para derrotar A Daki Su poder Y su regeneración Obviamente Y también Sus semejantes Opais Nezuko Ahora es muy Poderosa Y le parte Su santísima Madre A este Demonio Por eso Niños No deben Persinarse Al revés Pero que chingados Te pasó Nezuko Con su técnica De sangre Une su cuerpo Esta técnica Es muy Particular Ya que puede Quemar A los Demonios Cagastes Daki Nezuko Está que Le parte Su madre Pero algo Raro Está pasando Ella Ya no es La misma De antes Ahora tiene Unas buenas Tetas No Eso no Ahora se convirtió En una Demonio De verdad Y está a punto De devorar A una Persona Pero Ella es Muy fuerte Y Tanjiro No podrá Contenerla Y evitar Que Daki Mate A las Personas A la misma Vez Y cuando Todo Está a punto De irse Al carajo Llega Usui El Papucho Tengen Y en un Abrir y Cerrar De ojos Le corta La cabeza A Daki Se burla De ella Ya que Es demasiado Débil Para ser Una luna Superior Ahora Como chingados Vamos a Calmar A Nezuko Cortándole La cola Para que Fluya El veneno No Pues Ni que Fuera Un perro Exorcizándola No Tampoco Queremos Que Desaparezca El sol Menos Entonces Cantemosle Una Cancioncita ¿En serio? Si Bueno Y de esa Forma Con una Cancioncita Nezuko Se hizo Chiquita Oh Bueno Ahora si Hay que Calmarnos Que está Chiquita Oye Supongo Que ya Te suscribiste Y ahora Lo que Te falta Es que Te unas Al discord Para que Puedas Acceder A una De las Comunidades Más Chingonas De Todas Hacemos Un chingo De Actividades Y Sobre Todo Podrás Hablar Personalmente Conmigo ¿Qué Esperas Que No Te Unes Ok Te Daré Cuatro Galletitas Únete Al discord Muchas Gracias Mientras Tanto La Pendeja De Daki Empieza A Llorar Quejándose De Todo Lo Que Le Hicieron Lo Raro Es Que Todavía No Desaparece Que Chingados Está Pasando Y Ella Llama A Su Hermano Si Hay Otro Demonio Más Este Sale Del Cuerpo De Daki Se Trata De Medio Que Nada No Dije Nada Un Muerto De Hambre Piojoso Que Es El Hermano Mayor De Daki Y Es Mucho Más Poderoso Que La Demonio Suculenta Este Siente Envidia De La Buena Vida Que Tiene Usui Es Alto Guapo Y Tiene Tres Esposas Quien Chingados No Sentiría Envidia De Este Desgraciado Por Primera Vez Voy A Apoyar Este Demonio Que Le De Una Buena Madriza Nadie En La Vida Puede Ser Tan Suertudo Y Los Madrazos Comienzan Usui Hace Todo Lo Posible Para Evacuar A Los Civiles Esta Pelea Está Muy Difícil Para Él Ya Que Estos Hermanos Unidos Son Muy Poderosos Bueno Más Por El Flaco Que Por La Pechugón La Cuestión Es Que Usui No Podrá Contra Ellos Lo Peor De Todo Es Que Las Cuchillas De Gyutaro Están Envenenadas Si Usui Está Envenenado Pero Debido A Que Es Un Ninja Tiene Resistencia Al Veneno Pero Poco A Poco Se Va Debilitando Para Derrotar A Estos Hermanos Demonios Tienes Que Cortarles El Cuello A La Misma Vez Usui Estuvo A Punto De Lograrlo El Más Complicado De Cortarle La Cabeza Es A Gyutaro La Pechugona Ya Valió Madres Varias Vecis En Ese Momento Llegan El Dios Enitsu Y Un Tal Monizuke Ellos Se Enfrentarán Contra Daki Mientras Tanjiro Y Usui Contra Gyutaro Estos Dos Demonios Juntos Son La Sexta Luna Superior Y Se Conectan Mediante Un Tercer Ojo Los Madrazos Comienzan Y No Mames Es La Primera Vez Que Me Excito Por La Animación Y No Por Las Opais Las Peleas Los Movimientos Todo Es Perfecto Aparentemente Los Demonios Son Superiores Es Donde Llega Hinatsuru La Esposa De Usui Y Lanza Una Gran Cantidad De Kunais Envenenados Algo Que Será Inútil Contra Gyutaro Ya Que Fácilmente Logra Repelerlos Pero No Contaba Con Que Usui Lo Atacaría Ya Que Esos Mismos Kunais Perforarían Su Cuerpo Una Vez Más Usui Ha Sido Envenenado Pero No Pasa Nada Le Corta Las Piernas Y Está A Punto De Cortarle El Cuello Pero No Es Suficiente Gyutaro Revertió El Respiración Solar Con La Respiración Del Agua Para Que No Le Afecte Tanto A Su Cuerpo Una Vez Más Están A Punto De Cortarle La Cabeza Pero Maldita Seas Aún No Es Suficiente Gyutaro Es Muy Poderoso Usui Hará Todo Lo Posible Para Cortarle La Cabeza Mientras Tanto Tanjiro Se Unirá Con El Dios En Itzu Y Monizuke Ellos Combinan Sus Ataques Y Son Imparables La Respiración Del Agua Y La Respiración Del Trueno Mientras Que La Respiración De La Bestia Se Encargará De Cortarle El Cuello A Esta Desgraciada Y Lo Logran Nuestros Muchachos Por Fin Lo Lograron Pero Algo Raro Está Pasando ¿Dónde Está Usui? En Ese Momento Cuando Todo Parecía Ir Bien Aparece Gyutaro Y Atraviesa El Corazón De Inosuke Nuestro Puerco Está Muerto Usui Está Tirado En El Suelo Tal Parece Que El Veneno Acabó Con Su Vida Las Fajas Generan Una Gran Explosión Tanjiro No Puede Comprender Lo Que Está Pasando Y El Dios Enitsu Arriesga Su Vida Para Salvarlo Todo Está Acabado Tanjiro Les Pide Perdón A Todos Ya Que La Impotencia Lo Hace Sentir Culpable Cuando Estaba A Punto De Rendirse Recuerda A Su Hermana Y Sus Razones Para Continuar Todo Está Destrozado Y Repleto De Llamas Inosuke Desangrado En El Suelo Zenitsu Está Sufriendo Debajo De Los Escombros Y Usui Perdió A Manuela No Mames Esto Ya Se Salió De Control Te Puedes Meter Con Quien Sea Menos Con Manuela Vas A Caer Desgraciado El Muerto De Hambre De Yutarog Empieza A Torturar A Tanjiro Diciéndole Que Se Vuelva Un Demonio Este Trata De Escapar Pero Es Inútil Los Demonios Empiezan A Burlarse De El Pero No Saben La Gran Equivocación Que Están Cometiendo Tanjiro Se Estaba Preparando Cae Al Suelo Nuestro Frentón Le Había Clavado Un Kunai Envenenado Sin Que Se De Cuenta Con Los Dedos Doblados Agarra Su Espada Y Con La Danza Del Dios Del Fuego Está A Punto De Cortarle La Cabeza Daki Quiere Evitarlo Pero No Jodas Senitsu Sale De Los Escombros Y A Gran Velocidad Está A Punto De Cortarle El Cuello El Desgraciado De Gyutaro Una Vez Más Logró Liberarse Y Ahora Tanjiro Está En Problemas Pero Ya Valieron Madres Estos Hijos De Fruta Usui Resurge De Sus Cenizas Y Con Una Sola Mano Destrozará A Este Demonio Mediante El Puta Buena Animación Esta Es La Última Oportunidad De Tanjiro Ay No Mames Wey No Saben Lo Que Me Jode La Garganta Gritar Como Puto Pendejo Pero Todo Sea Para Que Lo Disfruten Dale Me Gusta No Seas Perro Esta Es La Última Oportunidad De Tanjiro Se Lanza Y Lastimosamente Le Atraviesan La Mandíbula Pero Aún Así Continúa La Leyenda De La Marca Era Cierta En Su Cicatriz Se Forma Una Gran Marca Gracias A Esta Pudo Aumentar Su Poder No Permitirá Que Este Desgraciado Vuelva A Escapar Mientras Tanto El Dios Zenitsu Se Está Quedando Sin Fuerzas Es Donde Aparece Espera Quien Chingados Va Aparecer Ahora Maldita Seas El Desgraciado Dinos Que Seguía Con Vida Este Tanto Pudo Mover A Tiempo Su Corazón Y Evitar Su Muerte Y Como Proviene De Las Montañas El Veneno No Significa Nada Para El Estos Dos Logran Cortarle La Cabeza De Hecho Nuestros Muchachos Pudieron Cortarles Las Cabezas Al Mismo Tiempo A Estos Demonios Por Fin Maldita Seas Todo Terminó Por Fin Lo Lograron Pero Esperen Ahora Que Maldita Seas El Desgraciado De Gyutaro Lanzó Su Último Ataque Una Gran Onda Explosiva Pero Gracias A Las Nalgas De Nezuko Podrán Salvarse Con Su Técnica De Sangre Logra Neutralizar Este Ataque Tanjiro Despierta Y No Puede Caminar Ya Que Está Demasiado Débil La Pequeña Nezuko Lo Empieza A Cargar El Dios Zenitsu Está Totalmente Madreado En Tirado En El Su El Que Está Más Grave Y A Punto De Morir Por El Veneno Es Sinosuke Ahora Si Es Momento De Despedirnos De Uno De Los Mejores Personajes De Esta Serie Te Extrañaremos Querido Puerco Pero Por Que Chingados Huele A Chicharrón A La Verga Están Quemando Al Cerdo Pequeña Nezuko No Es Momento Todavía Cuando Se Muera Recién Hacemos Carnitas Asadas Con Él Resulta Que La Técnica De Sangre De Esta Pequeña Quema El Veneno Y El Cerdo Pudo Salvarse Y Como Ambulancia Andante También Quema El Veneno De Usui El Papucho Tengen Este Esgraciado No Podía Morirse Sin Dejar Unos Herederos De Hecho La Habrá Puesto Tal Vez No Ya Que Estaban Más Concentrados En Matar Demonios Quien Pensaría En Hacer El Frutifantástico Imagínate Morir Virgen Teniendo A Estos Tres Mujerones Como Esposas O sea No Imposible Bueno Estos Demonios Están A Punto De Desaparecer Veamos Sus Pasados Como Es Natural Este Mundo De Mierda Está Plagado De Gente Podrida Gyutaro Y Ume Nacieron De Una Prostituta Obviamente No Se Sabe Quien Chingado Será El Padre Ellos Quedaron Huérfanos Ya Que La Madre Murió Por Cierta Enfermedad Gyutaro Nació Siendo Débil Y Su Madre En Varias Ocasiones Trató De Matarlo Los Niños Lo Repudiaban Pero Aún Así Logró Sobrevivir Y Pudo Criar A Su Hermana Comiendo Desperdicios Que La Gente Dejaba Hasta Que Cierto Día Quemaron Viva A A Todo Por Defenderse De Un Bastardo Que Quiso Abusar De Ella Pero Felizmente Gyutaro Pudo Vengarse Aún Así Tanto Él Como Su Hermana Estaban A Punto De Morir Hasta Que Apareció Chinga Tu Madre Douma Aún No Lo Conocen Pero Más Adelante Lo Vas A Odiar Con Todo Tu Ser Este Demonio Malparido Los Convirtió En Demonios Ambos Hermanos Ya Desaparecieron Y Se Encuentran En El Inframundo De Alguna Forma Daki Podía Salvarse Yendo Hacia La Luz Gyutaro Quiere Separarse De Ella Ya Que Si Permanece A Su Lado Serán Quemados Por Las Llamas Del Infierno Él Considera Que Solamente Le Trajo Mala Suerte A Su Hermana Pero A Ella No Le Importa Ya Que Se Prometieron Que Siempre Estarán Y Estoy Seguro Que Te Divertirás Está Bien Te Daré Tres Galletitas Pero Por Favor Sígueme En Twitch Gracias Bueno Ahora Lo Que Importa Es Que Nuestros Muchachos Sigan Con Vida Y Afortunadamente Nadie Ha Muerto No Todavía Esta Es La Primera Vez Después De Más De 100 Años Que Una Luna Superior Ha Sido Derrotada Eso Hace Que Todas Las Lunas Superiores Se Reúnan Aquí Te Dejo La Siguiente Temporada Ya Resumida Si Quieres Agradecérmelo Por Favor Síganme En Instagram Me Gustaría Llegar A Los 10 Mil Seguidores Dale Me Gusta Comenta Y Comparte Para Que El Mamón De Youtube Recomiende Este Video Que Tengas Un Exaplendio Día Y Hasta La Próxima